qué coraje me da que digan que vivimos en un rancho nosotros dicen que vivimos en un rancho vamos a enseñarle dicen que vivimos en un rancho nada de eso, puro gusto aquí el aire y todo para el rancho ni que nada mira, mira, por ejemplo a gusto la viejona mira es toro? ah Kiko mira que como que está enojado pues vivimos en un rancho pues se me llegó el día corte de pelo y barbación aquí con mi compa ya casi, ya casi, ya casi que no, que no vivo en un rancho no, no vivo en un rancho no no hay rancho aquí, no hay rancho eh no, no hay rancho eh no, no hay rancho eh eh luis subete una subete una subete una vaca con varias vacas subete una si buffalo subete amp subete 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 jem subete El arbolito, valió que eso. Ya le echaron el árbol. ¿Qué es el chiquillo? Mira. Ya acabo, ya acabo. Ya acabo, ya acabo. Ya acabo. Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?